11 de la mañana, 3 minutos, señoras y señores en la República Argentina, volvió internet, volvieron a respirar todos por acá. Y nosotros volvemos a decirle bienvenido al banquete. Alex, ¿te conocimos el año pasado o el anterior? El anterior. El anterior. Alex, Alexis. Por fin te conozco. Es que porque fue bien mi teléfono. La otra vez nos diste una mano importantísima cuando presentamos el primer disco y ahora, mirá, de vuelta al segundo disco. Por eso me acordé, me tengo que acordar de varios países. Valeria Yalba, que siempre está con los músicos y con la aventura. Así que, genial. Qué lindo conocerte en persona, porque me encanta, siempre te digo, me encanta lo que haces. Gracias. Está buenísimo. Qué bueno alguien que me lo diga. Aparte de mamá. Mamá, alguien de mamá. Bueno, vos ya me conocías, me presento en sociedad. Mi nombre es Alexis, canto, toco la guitarra, la armónica. En Ojos de América, un proyecto musical educativo, viajero, que plantea un viaje musical. Una mirada, un pantallazo por la música americana, especialmente latinoamericana. Y amalgamado ahora por el reggae y el ska, más. Está buenísimo. Y ahora estamos en un formato, trio power. Un profe de música me dijo, tenés que decir power trio mejor. Ah. Bueno, power trio. Hasta me acordé, un saludo a Pablo, mi profe de gestión musical ahí. Qué bueno gestión musical. Sí, sí. Hay que producir. Ahora, los músicos tenemos que hacer todo. Tenemos que comprar las cuerdas, cambiar las cuerdas, componer, conseguir fecha de redes sociales, community y todo. Todo. Así que hay que aprender a hacerlo listo. Y después llegar con el ánimo y las ganas de hacer el show. Hacer el show. Más allá de que esté adentro. Recibir la pizza y la birra de teatro. Igual venís a casita, venís a Morrigan. Vengo a Morrigan. A la casita de la amor. Vamos a ver cómo está Morrigan. Porque yo vivía acá en Neuquén. ¿Qué es eso? Yo soy profe de historia y vivía acá en Neuquén Capital 11 años y estudié y estuve un tiempo en Neuquén hasta que, bueno, se me pintó viajar, empezar a viajar, probar la música, empezar a combinar la historia con la música, con los viajes. Me encantó. Y cuando estaba en Neuquén digo, voy a viajar, me voy a mudar. Yo estoy viviendo en Bariloche. Ahora en Bariloche, claro. Y cuando estaba en Neuquén digo, capaz que me vaya a Bariloche, capaz que me vaya y me vaya a Brasil. Y me fui a hacer una gira a Brasil, callejera, tocando. Y bueno, ahí volví con el concepto de Ojos de América y junto con otro profe de geografía fundamos lo que es Ojos de América. Qué lindo lugar que elegiste, ¿no? Para ir a hacer esa gira. Es hermoso. Me di un poco de cuenta. La música que nos gusta, la música que plantea un viaje, estuve en contacto con otros artistas callejeros. Así que, bueno, hace poquito, después que presentamos el disco. Sí. Ahí es. Ese es un regalo para vos. En serio. Ese es un regalo para vos. Es un disco en serio, ¿eh? Hay que ponerlo... Yo tengo, si viene el auto, amo. Ay, aparte tengo que... El mejor formato para escuchar música es el auto. Gracias por entenderme, gracias. La mejor. Bueno, te encargas también de lo... Miren lo que es este packaging. Así es por fuera. Miren qué bonititud. Y aparte esto de la simbología de los colores. El sincronario. El sincronario. Esto, no, amé. Ay, gracias, Alex. Este es un laburito que digo, lo vamos a hacer ahora para el segundo disco de estudio y, no sé, estamos ahí como... Está heavy, la mano. Ay, transpirando todo, ¿viste? Ay, qué bueno. A las 12 termina el programa, me subo al auto a escucharlo ya. Va a estar bueno. Igual te sigo, me encanta. Ah, qué bueno. Es que es muy lindo lo que hacen, Alex. Tiene... Uno se siente identificado. Qué bueno. Y al girar y al volar por diferentes ritmos, no es todo troba, todo zamba, todo río y todo... Es como que invita a seguir escuchando. Y mezcla. Y mezcla. Y, digamos, invitamos a viajar con los estilos, con las letras, con las anécdotas de viaje también, porque por ahí me acuerdo de alguna anécdota de viaje y cuento. O la banda cuenta alguna, o por ahí visualizo a alguien del público con él. Me ha pasado que distingo a algún brasilero en el público y digo, ¡Ah, vos sé! ¡Más vos! ¡Oye, vos sé! ¡Quiero cantar para vos sé! Carioca. Y ahí cantó algo. Los carioca hablan muy rápido. A mí me... Muy rápido. Y incluí un temita ahí cuando... ¿Acá? Hay un temita en portugués. A ver, hace un poquito se puede. Alexis con nosotros que va a estar con Cicuta en Morrians, señoras y señales. Y ahí cantó algo que va a estar con Cicuta en Morrians, señoras y señales. Y ahí cantó algo que va a estar con Cicuta en Morrians, señoras y señales. Universo sal es samba de preto velho y samba de preto tú. Más que nada, un samba como ese tan legal. Y ahí cantó algo que va a estar con Cicuta en Morrians, señoras y señales. UBÁ, 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 GURUGUN TUM GUN TUM BAM BAM UBÁ, 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 GURUGUN TUM BAM Andé en Brasil, estuve en Italia, España y Portugal presentando y bueno, estuvo buenísimo. Así que de eso sale el segundo disco. Ya cuando estaba allá, le decía a Lucio, nuestro productor del segundo disco, le digo, bueno, vamos a hacer esto, pero me dice, ¿no va a esperar a volver? No, le digo, ya. Ya, ya va. Ya le mandaba cosas y ya venía. Y bueno, el segundo disco se llama El viaje. Eso, El viaje. El viaje. Y Alex, este recital en Morri, día, hora, fecha, todo. Bueno, hoy a partir de las 23 horas, si ya abren puerta y media, empezamos, es puntual. 22, 30 puntual. 23, 23 serían las 11, las 11 de la noche. Oye, vayan, compran la entrada, ubíquense, busquen la mesita que les guste, pidan la comida y la bebida que les guste. Todo rico en Morri. Y en un ratito, y en un ratito, empezamos directamente. Cuando decís empezamos, ¿con quiénes vas a estar? Voy a estar con Jorge DJ Electrógeno en batería. ¿El de acá? ¿Nuestro amigo? Creo que estuvo trabajando acá. No, 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 de acá de Neuquín, lo adoramos, a Jorge. Sí, 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 son músicos de Neuquín. Es lo más. Es un capo, es un capo en la batería, en la percusión, es DJ, operador de radio y televisión. Le mando un abrazo, es una persona hermosa, lo quiero. Yo estaba terminando de grabar ese disco, y me dice, Alexi, vi que estás terminando de grabar el disco. Me dice, llámame, llámame. Y yo, yo lo miraba, hacía unos proyectos musicales y artísticos, súper estrafalarios. Y yo digo, qué bueno este chavo. Qué loco lo que haces, ojalá, mirá tocar con él, digo yo. Y él, y después, él se enteró que yo estaba haciendo, me dice, llámame, llámame, si yo te conozco y qué sé yo. Voséi ten que pedir naturalidad. Llegó y estuvo con él. Y bueno, y Sebastián García en Bajo Eléctrico, un bajo de cinco cuerdas, impresionante. ¿Y Sebastián también el nuestro? Sebastián García Cartolano. Sí, el nuestro. No, después te rodeaste dos bestias. Que aparte hay secto por el bajo de cinco cuerdas, digo. Hice la selección, sí, sí. Va a estar invitado. Sos como el Sabela de la música, ¿eh? Sos el bilardo, el bilardo de la música. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y de invitado va a estar Daru Bas Manson. Sí. ¿Lo conocés? Un amigo del amor. Bueno, él es, me ayudó. Y es el productor de este primer disco y grabó temas en el segundo disco. Y que aparte con Flamingo la está rompiendo ahora. El otro día el sábado hizo una presentación acá en la Plaza Nueva que hicieron a Las Cuagas. Y Daru, todo lo que haga. Daru, un saludo. Es un ser increíble. Es una amiga. Toca todo. Va a venir a tocar la guitarra. O sea, y también toca en Dorsal que la rockean. Es más, se viene un resi de Dorsal ahora en unos días. Lo queremos llevar para Bariloche. A ver, venía hablando con Seba y Cicuta en el auto y dice, llevémoslo a Dorsal y hacemos un Dorsal Cicuta ojo de América. El pelo más envidio de todas las mujeres lo tiene Marcia. Marcia. Sí, olvídate. Te quedás conmigo y compartís una entrevista con un amigo, lo tenemos en Meet. Dale, a ver. De paso, presento Músico con Músico. Músico, un gran amigo. Sí, lo tenés que conocer porque es una banda, ellos son músicos. Es como, para mí nacieron en vez de guay, hicieron guay, viste, salieron cantando en los sierras, porque son así. Mi querido amigo, estaba rico el desayuno, Julito Sierra. Hola, ¿cómo estás, Ami? Bien, acá tomamos un mate escuchando la entrevista. ¿Viste? Hoy es un día tranquilo para disfrutar porque tenemos un recital muy importante a la noche, así que... Claro. Hoy yo le cuento, estamos con Alexis, Alexis es un habitante del mundo, de este planeta, radicado en Bari. Y está, bueno, ahí estábamos, Julio, los presento. Porque te cuento, Alexis, que para todos los rockeros locales, hoy es un día muy importante. Porque Anit Negra hoy hace otra presentación que nos van a volar la testa. Estamos con mucha ansiedad. ¡Ay, contanos! O sea, ayer va a ser un recital largo y lindo. Vamos a tener la posibilidad de grabar, de hacer un circuito cerrado, de grabar... ¿En serio? Vamos a tener un material audiovisual de toda esta noche. Y hay muchas entradas vendidas ya, así que estamos muy contentos de que llegue esta noche. Ya está, lo estamos preparando hace un tiempo y, bueno, y presentar un disco, ¿viste? Es como cuando tenés un hijo y lo querés presentar en sociedad, que lo llevas a la casa de mamá, lo llevas a presentarlo. Bueno, esto es como un hijito, ¿viste? Segundo hijo de estudio. Es el segundo estudio y, bueno, y como nos tienen ustedes acostumbrados siempre, tope de gama. Tope de gama. Porque les contamos en la audiencia que hoy, en el Casino Magic, no solo van a estar los chicos, nuestros amigos de Anit Negra, que Alexis te cuento Anit Negra. Yo decía Anit Negra, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué era Anit Negra? Era re simple, nunca nos vemos por acá, hasta ahora, Argentina, al revés. Anit Negra es buenísimo. Sí, yo también. ¿Será algo? ¿Hay algo? Porque todos decíamos, ¿qué será? ¿Viste? Y demás. Y la verdad que un golazo. Me gusta, Julio, que ustedes tienen una impronta de generosidad. Por eso también los grandes músicos de Latinoamérica, cuando ustedes levantan el tubo, les dicen a qué hora y a dónde vamos. Porque ustedes no se anduvieron con chiquitas para invitar amigos para esta noche. Mirá, nosotros, gracias al momento que conocimos a No te va a gustar, tuvimos muchas posibilidades de conocer muchos músicos importantísimos. Y bueno, ahí viene todo gracias a ellos. Porque si no hubiésemos tenido ese enlace, no hubiésemos llegado a Hugo Fatoruzo, no hubiésemos llegado a Tabaré Cardoso, a Garrate Catalina, a Bersuit, a Ladelio Valdés. A todas esas bandas con las que ya compartimos y que en breve vamos a compartir también alguna que otra canción. Entonces, yo creo que también tiene que haber un poco de decir a ver qué van a hacer y bueno, si vamos para adelante o no. Y tuvimos la suerte de que lo que hicimos les gustó. Bueno, entonces, bueno, tanto Bersuit como Tabaré, bueno, los chicos de la Catalina y Hugo, Francisco Lago, Emiliano Grancher y todos los chicos de No te va a gustar. Bueno, tenemos mucha gente ahí que ha apoyado el proyecto y que han estado con nosotros y estamos eternamente agradecidos. Un proyecto absolutamente binacional. Me encanta. Y cuando pase la tormenta, que te lo dije desde el abracero y aparte lo voy a agradecer nuevamente, lo hice ya en forma pública, pero mirándote a los ojos acá, tuve el honor y te agradezco. La otra vez hablábamos con Nico Juárez y varios amigos. ¿Cómo que escuchaste el disco completo así? A mí Julito me hizo escuchar y aparte me volvía loca. Porque tiene, ¿cómo se le dice? Cuando es un tema atrás del otro, decís, te sube, te sube, en este, aplanás, en este, hay una balada y te vuelve a subir. ¿Viste esos discos que decís, no puedo tocar el, pasar la canción? ¿Viste que hay bandas que decís, che, mira este disco, paso al otro tema? Es como un continuado maravilloso. Bueno, eso hay que darle la derecha a Nahuel Piscitelli que dijo que quería eso. Ah. Justamente, y él hizo, él mismo hizo la lista y el orden de las canciones en el disco. Nosotros generalmente cuando tenemos un, bueno, las dos veces que trabajamos con productor, tuvimos la diferencia quizá, o me parece. Ay, hola. Ahí te me quedaste tildado. Esto me interesaba, esto me interesaba, estás escuchando. Julito, atento vas a atender. Hay que aprender. Ahí estamos. Ay, por Dios, no sé si se cortó, ¿no? Al cien por cien. Creo que se está cortando un poquito, ¿no? Sí, ahí se cortó, justo. Se está cortando un poquito, ¿no? Sí, te cuento que recuperamos internet justo para nuestra entrevista, veníamos. Sí, sí, sí. ¿Vuelvo a todo lo que dijimos? Sí. Ah, bueno, nada, este, que Nahuel hizo ese orden de canciones. Y él quería ese clima. De hecho, hay una canción que se llama Lejos de la Luz. Ay, sí. Que no, la tuve que componer en plena preproducción. Sí. Porque él quería ese ritmo porque al disco le hacía bien. Entonces, siempre tratamos de que el productor se sienta cómodo y que haga lo que tenga que hacer. O sea, nosotros, capaz que no estamos en acuerdo, estamos en desacuerdo con él, pero por algo lo contratamos y confiamos a muerte en él, ¿viste? Entonces, trabajamos de esa manera. La verdad que me encanta que Anit Negra siga produciendo, que se sigan presentando. No dejan de laburar nunca, no sabes, Alex. Sí. Yo puedo preguntar. Todo lo que quieras. ¿De dónde es el productor? El productor es el guitarrista de una banda que se llama Cruzando el Charco. Ah, Cruzando el Charco. Claro, ni más ni menos. Claro, son amigos ellos. Y bueno, y con el tiempo tuvimos, hicimos una muy buena relación. Y bueno, y Nahuel, cuando le propusimos esto, este, nada. Le llamó mucho y vino para casa y estuvimos acá en Neuquén y la verdad que la pasamos muy bien también. Es una gran persona y eso también suma mucho a la hora de estar grabando, pues son muchas horas juntos. Haciendo algo muy importante para todos, que es viendo cómo va a quedar cada canción de un disco que es tan importante. Y bueno, nada, tuvimos las diferencias que tienen que haber. Claro. Porque vos estás acostumbrado a escuchar las canciones de una manera, viene el productor, te las cambia y decís, pa, y esto, no sé, me voy a tener que acostumbrar, amigo, viste. Y llega un momento que te acostumbrás y decís, loco, qué magia, porque la verdad que por algo estudiaron para ser productores y tienen esa cabeza, viste. Aparte, en ese momento, imagino, les pregunto a ustedes dos, se transforman en matrimonio las relaciones, viste, acá es un tira y afloje. Por eso pregunté, digo, ¿por qué es difícil la relación con el productor? Se mete y vos decís, no, no, pero es mi canción. Ay, che, que la crees. Yo la estoy tocando así, viste, y como, viste, por eso preguntan. Pero en realidad, si vos contratás a un productor, es para respetar lo que él dice. Claro. Si no, no tendríamos ese detalle de contratarlo y haríamos las producciones nosotros. Pero me encantó que lo dijiste vos y a Alex y los dos, que vos digas, no, pero este rifi voy, y te dice, hola, me contrataste, ¿no? Ok. Quiero recordar que el show de esta noche en el Casino Magic, saquen la entrada, si se quedan afuera de la sala Rainbow, es porque no entendieron nada de la vida. A las 21 horas se va a dar puertas, 21 a 30, catarsis. Me encanta que hayas metido a catarsis. A banda que no las escucho, o sea, hace un montón que no escucho a la banda. Después vienen nuestros amigos de Muster, que le dije a Goof, le digo, qué buena onda. A mí me dicen, no, nosotros estábamos recopados cuando Julio nos convocó y a las 23 se prende fuego el casino porque sale el bandón de Anit Negra. Y como siguen siendo re generosos, dice, bueno, después de todo este banquete, cerramos con un DJ de la recontra mega hostia. Amigo querido, te agradezco un montón, siempre que me tengas en cuenta tu generosidad como ser humano, como amigo, como músico. Sos un gran papá, un gran hijo y un gran hermano. A mí me gusta rescatar eso de los seres humanos. Y como músicos, son todo lo que está bien. Y siempre hay fechas, sigamos bancando a lo regional, como Alexis, que se viene de Bariloche, se viene para acá. O sea, ¿hoy tenés planes? Y hoy vamos a tocar. Hoy tocan ustedes. Ah, hoy tocan. Hace mañana, entendí. Pucha. Yo los miraba y digo, uy, alto fiestón, van a hacer estas. Bueno. Vamos a competir en la salida. Pero ¿quién dice que la próxima se puede hacer algo en conjunto? Sí, los veo y digo, ya quiero tocar, quiero escucharlo. Sí, no sabéis lo que es. A la producción. Juli del amor, te adoro. Pará, presentemos a toda la banda entera. Bueno, sí, mi hermano siempre al lado mío. Sí. Juntos a la par. Sí. Juanpi, en guitarra y voces. Y bueno, también se está ocupando mucho de la producción también. En ese sentido también hay que rescatar el punto a favor de Juanpi, que es un tremendo crack, junto con Santi, que se juntan y hacen maravillas. Y ahora vamos a grabar una canción. En realidad es una canción, viste, que esa es que no querés escribir nunca, porque es para un amigo que lamentablemente se nos fue hace tres años. Sí. Y con todos los amigos, porque es una persona muy querida. Juntamos el dinero para poder grabar una canción que le escribí, que se llama El Mundo por Delante. Y bueno, la vamos a grabar ahora en breve, con video y todo. Y vamos a... Ya tenemos todos los recursos, ya juntamos el dinero para eso. Y vamos a sacar una nueva canción ahí en homenaje a nuestro amigo Lescla. Y después, bueno, nada, tuvimos un contacto ahí con Dino, de la Delio Valdés, y estamos metiendo un cumbión ahí, que en cualquier momento sale, que se llama Al Llegar a Casa, una linda cumbia, que escribí hace un tiempo. Y que bueno, a Juanpi principalmente le gustaba mucho, quería meterla en este disco. Y a mí me gustaba más la otra. Y al productor le terminó gustando más, el que no corre, vuela. Entonces metimos esta cumbia y nos daba para meter dos cumbias en el mismo disco. Quedó afuera. Y bueno, pero también todo tiene que ver con todo, viste. O sea, por algo pasan las cosas. Y la agarró Dino, que es el fundador y bajista de la Delio Valdés. Un animal, y la está produciendo, y dentro de una semana creo que ya nos manda la maqueta. Así que también tenemos para este año un buen cumbión para festejar el Navidad. Y de hecho el que está dentro de Cuando Pase la Tormenta es un cumbión que decís... Aparte venís de un riff que no lo podés creer al palo. Y viene en cumbión y decís, el cuerpo sigue danzando. Te quiero, amigo. Muchas gracias. Esta noche nos vemos en el Casino Magic a disfrutar de tres bandas de la hostia más un DJ la presentación de Cuando Pase la Tormenta y tu generosidad de siempre a la orden del día. Gracias, querido amigo. Gracias, Vale. Besos a la gente de la radio. Gracias. Gracias totales. Nuestro amigo Julio Sierra. Mirá, qué bueno que se pudieron conocer ahí en persona. Qué gran proyecto, ¿eh? Cuánta producción. No sabés lo que son. No sabés lo que son. Y bueno, ustedes también. Alex, no sé si te querés... Me queda hacer una nota más telefónica por Meet. ¿Te quedás mientras conectamos el Meet o teléfono? No sé, Marce. ¿Está conectando Meet? Mientras podríamos... Sí, sí, me quedo y sigo conociendo gente. ¿Eh? Y seguimos conociendo gente que busca... Me siento la franca bañata. En vez, vamos a poner a mí un poquito de algo en vivo. ¿Qué te gustaría hacer? Alexis, Ojos de América, Instagram. Así ya todos te siguen. Instagram, Ojos de América. Estamos en Spotify y en YouTube. Pero Ojos de América, sin punto guión va bien. No, no, no. Arroba, Ojos de América, eso. Listo. Somos el único. Sí, es verdad. Somos el único. ¿Hay tiempo para una cancioncita? Sí, mientras enganchamos la otra. Este es un adelanto del segundo disco. O sea, lo van a escuchar hoy. Y es una cumbia andina, reggae, que en el disco participó Tito Gutiérrez de Pachamama. Vive en frente... No, Carlitos en frente de ti. Los Pachamama, o sea, los Pachas, sería ahora. Los Pachamama son todos los que están bien. Y necesitamos algo así... Y no, son referentes absolutos. Sí, pero yo no lo podía creer. Decimos, el productor me dice, bueno, ¿y tenés a alguien en mente? No, le digo, Tito Gutiérrez. Y yo, ¿quién es Tito Gutiérrez, le digo? Yo me fui de Neuquén, le digo, no sé. El de Pachamama. Uy, en serio, le digo. Bueno, dale, sí, sí. Va a venir, va a venir. Y vino, ahí. Al toque, la agarró, la tiene re clara. Son todos los que está bien. Alexis, esta noche con Cicuta en Morrigans. Ojos de América. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Decime cómo te va. Tal vez la historia no sea tan distinta a las demás. A veces nos aliviamos. El universo es muy distante, muy caliente y violento. Se transforma con un movimiento. Un beso, un gesto, nada más. Empezar y terminar. La eternidad es un momento, un instante, un guiño, un segundo. Un relámpago de luz. La tormenta se avecina. Moja la semilla de la tierra. Que nos va a alimentar. Déjame ser libre, quiero ser libre, quiero vivir. En este mundo hediondo que se va y que gira. En el control. Quiero volar como el cóndor sobre los picos nevados de la cordillera. De norte a sur. Y llevarte a vos. Déjame ser libre, quiero ser libre, quiero vivir. En este mundo hediondo que se va y que gira. En el control. Déjame ser libre, quiero ser libre, quiero vivir. En este mundo hediondo que se va y que gira. En el control. Déjame ser libre, quiero ser libre, quiero vivir. En este mundo hediondo que se va y que gira. En el control. En el control. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tiene todo! ¡Tiene todo! ¡Es bailable! ¡Está buenísima la letra! Todas tuyas, ¿no? Las composiciones. Es letra, es letra. Esa letra es una combinación y hace mención, digamos, al mundo andino. Se llama tres planos, esta canción. Tres planos. Tres planos y tiene que ver, digamos, con el mundo, bueno, los planos andinos de el mar, el agua, el llano y la montaña. Es una montaña. Digamos, como de historia, fan de la historia, puede ser interpretado pasado, presente, futuro, o los animales de poder, la serpiente, el puma, el cóndor. Bueno, algo de eso estuve nombrando en las letras, está metido ahí, metafóricamente, sí. Alex, gracias por venir. ¿Te quedás unos días más en Neuquén o te volvés de toque? Y me quedo el fin de semana, a dar unas vueltas, a visitar gente, así que bueno. Próximamente, te veremos de vuelta por acá. Te llevo para Bariloche. Me voy para Bariloche, sin problema. Fuerte el aplauso para Alexis esta noche en Morrigan, junto a músicos alucinantes. Y nosotros ya le damos el pie a Darío. Gracias, Alex. Gracias, gracias Vale y gracias a la radio. Bienvenidos al banquete.